El Plan Departamental de Aguas se tomó la vereda El Congal de Samaná Caldas para dar a conocer el proyecto que allí se ejecutará de acueducto y alcantarillado. Una toma social para llevar la cultura del cuidado del agua y dar a conocer el proyecto de acueducto y alcantarillado a la vereda El Congal en Samaná, realizó la Secretaría de Vivienda y Territorio de Caldas como gestora del Plan Departamental de Agua. El programa también obedece al cumplimiento de la decisión jurídica para la restitución de víctimas del conflicto armado en esa zona. Para esto se realizaron diferentes actividades, como la conformación del Club Defensores del Agua con niños y niñas de la institución educativa El Bosque, los cuales fueron capacitados en ahorro y uso eficiente del agua, además de la importancia del sistema de acueducto y alcantarillado que próximamente construirá el gobierno de Caldas en la vereda. José Fernando Giraldo, facilitador del Plan de Gestión Social, informó, abro comillas, se pudo socializar con toda la comunidad que será beneficiaria de este sistema de acueducto y alcantarillado, el cual tendrá una inversión de 1.036 millones de pesos y beneficiará en una primera fase a 50 familias que han sido desplazadas víctimas del conflicto armado del país, cierro comillas. Esta toma social en la vereda El Congal permitió además socializar con las Juntas de Acción Comunal los trámites de concesiones de aguas para el sistema de acueducto y alcantarillado, el cual contará con el acompañamiento del Plan Departamental de Agua, desde los diferentes componentes Infraestructura, Ambiental, Aseguramiento y Social. Aseguramiento y Social.